¡Qué bárbaro! Bueno, primero saber cómo está Rocío. Pues está muy bien, está en casa con sus abuelos y está perfectamente. Bueno, ya la dejas con los abuelos. Sí, cuando lo necesito, sí. Yo recuerdo esa de clase, bueno, tenía ganas de hacer cosas, dejaba la niña con los abuelos y dijo, anda, ya empieza. Sí, no. Tenía ganas de hacer cosas. Es simplemente cuando se necesita, cuando lo necesito, pues me gusta estar el tiempo con ella. La verdad es que sí. La niña, que no tiene tres meses todavía, dice ea, ea, ea. Yo no sé si eso es amor de madre, porque no lo acabo yo de... Sí. ¿Con tres meses ya te hice ea, ea? Sí, le ponemos el chupete y ella sola dice ea, 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 ea. Pero esperen, porque saben qué decía ella, la madre, cuando era chiquita. Sí, no se dice. Oño, 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 oño. No, no, no. Yo decía, coño, oño, 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 oño. Pero ¿cómo que decías eso? Es que a ti te mecían diciéndote esas cosas. No, sino que no sé, lo que me pasaría, que lo decía. Bueno, ¿cómo están los mofletes? Y la barbita con tres pliegues, a ver, porque yo sé que eso te tenía a ti enternecida. Te enteras de todo. Claro. Pues muy bien, sigue con sus mofletes muy gorditos, muy gorditos, y con su barbilla de... Ya van con cuatro pliegues. ¿Ya tiene cuatro pliegues? Sí, está muy gordita. ¿Y habéis llegado ya al acuerdo de a quién se parece? Porque recuerdo el día que nació, que tu madre decía, se parece a mi niña. Y Antonio David decía, no, pues se parece a mí. No, tiene cosas del padre y tiene cosas mías. O sea, de la nariz para arriba digamos que es el padre, y de la nariz para abajo digamos que soy yo. Bueno, ¿ya te has acostumbrado a la historia, a la tarea de mamá, a la criaturita, a cuidarla? Sí. Sí. Sí, ya sí. ¿Cómo llevas tus agobios? ¿A qué agobios te refieres? Pues más de una vez lo has dicho. Bueno, pues quiero que si van detrás de mí, sea por mí misma, no sea por mi madre, no sea por mi padre, no sea por el marido de mi madre, por la mujer de mi padre, por el oficio de Antonio David... ¿Cómo van esos agobios? Bien, siguen ahí. ¿Siguen ahí? Sí, además yo pienso que eso es una cosa que por mucho que se diga, nunca se podrá evitar, ¿no? Porque mi madre es quien es, por suerte, y mi padre es quien es, por suerte, ¿entiendes? Entonces, eso nunca se va a poder evitar, pero bueno, viviremos con ello. ¿Y cómo se vive, Rocío, que es algo que me interesa cuando cualquier paso que das, llevas detrás a un reguero de periodistas, quieren hacer fotos, quieren que... y no te dejan tranquila? Mal. Mal. Pero bueno, también te digo que eso tienes que asumirlo, o sea, no tienes solución para eso, ¿no? Pero bueno, se intenta llevar lo mejor posible, uno puede. Y hacerlo, pues, lo mejor que se pueda, porque si no lo llevas mal también. ¿Eres rebelde como lo era tu madre? Rebelde no, o sea, yo si tengo una cosa en mente y me la propongo, la hago, o sea, eso está claro. Si tengo una cosa, yo soy, además soy tauro, de signo, y entonces yo digo que entro por ahí y entro por ahí. Eres un poco cabezota. Sí, pero... Que eso tu madre también lo es. Sí, pero soy cabezota siempre y cuando... o sea, soy cabezota con todas las consecuencias. Soy cabezota y si me sale bien, me ha salido bien, y si me ha salido mal, pues, lo asumo igualmente, ¿no? ¿No te das miedo a veces, Rocío, de ti misma, de tener las cosas demasiado claras con lo joven que eres? No, yo pienso que es bueno tener las cosas demasiado claras. No, no, si es buenísimo. No, sí, a mí me... o sea, yo estoy contenta conmigo misma, ¿eh? No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Lo que está claro es que el verano del 94 cambió por completo tu vida. ¿Tú tenías claro al principio lo que, pues, que ibas a ser una mujer distinta y que ibas a ir por ese caminito a pesar de los pesares? Claro, claro, no. O sea, porque uno nunca tiene todo claro, ¿no? Pero sí que lo veía bastante así, esclarecidillo. O sea, sí era consciente de algo, ¿no? De todo lo que me iba a pasar después, pero sí que era consciente de la mayoría de las cosas. Y entonces, lo quería, fui a por ello, a consecuencia de lo que me pudiese pasar. Hombre, yo sé que al principio, y en esto también tengo que volver a tu madre y a esas broncas que decía yo, porque sí que le ocurrió a tu madre cuando decidió ser artista que tuvo muchas broncas en casa. Dice, ahí empezaron las peleas y las discusiones en mi casa porque yo quería algo que ellos no querían. En tu caso un poco pasó lo mismo, ¿no? De niña mimada, lo tenías todo, de repente te empecinas en una historia y empezaron los conflictos. Sí, empezaron los conflictos, pero bueno, tampoco eran tales conflictos, ¿no? O sea, yo lo dije en mi casa, yo soy una persona que siempre que he tenido algo en la cabeza, siempre lo he comentado, ¿no? Con mi madre más que con nadie, porque a lo mejor existía más, mi madre estaba, como estaba separada de mi padre y tal, yo vivía con mi madre, pues quizás le comentaba más las cosas a ella que no a mi padre, ¿no? Pero igualmente a los dos siempre los tenía enterados de lo que yo quería, entonces cuando llegó ese momento los enteré, mi madre reaccionó un poquillo mejor que mi padre, porque mi madre quizás va a ser mujer y eso pues te entiende más. Pensaron que era un capricho y cuando ya se dieron cuenta de que no era tal capricho, pues aquí estoy. Dijeron, bueno, pues si la niña que es tan cabezota como yo diría tu madre y por eso yo creo que lo llevo mejor, si es tan cabezota como yo al final va a hacer lo que quiera. Sí, pero ya te digo, o sea, ya se dieron cuenta que no era una simple cabezonería, ¿no? Que era realmente pues que yo estaba enamorada de esa persona y que yo también tenía que hacer mi vida, ¿no? Y no te dieron ganas a veces a veces te salir corriendo porque todo el mundo empezó con la historia de bueno, pero ¿cómo puede Rocío? Decir que está enamorada dispuesta a llevar una vida tan distinta a la que... No, porque, o sea, a mí me hubiesen dado ganas de correr si yo no hubiese estado segura, ¿no? De lo que yo quería y de lo que yo creía, pero como yo estaba segura de lo que yo quería, pues no me dieron ganas de correr en ningún momento. Fíjate, en la historia también con tu madre, Rocío, hay coincidencias, porque con 12 años tu madre perdió a su padre y se tuvo que poner a trabajar y a buscarse la vida y aquello fue un duro golpe y ya lo ha dicho más de una vez. Con la misma edad tus padres se separan, ¿tú crees que eso te hizo madurar? Tuviste que cambiar, está claro. Sí, tuve que cambiar, pero tampoco cambiar de una forma radical, porque yo siempre lo he dicho, a mí la separación de mis padres a lo mejor no me ha afectado como a otros niños, puesto que a mí nunca, o sea, a mí nunca me ha faltado en la figura del padre y en la figura de la madre, ¿no? Yo siempre tenía a los dos, siempre. Entonces, pues sí, maduras porque ves algo en tu casa que es anormal, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué pasa? Porque uno se va por aquí, porque otro se va por allí. Y entonces, pues sí, te hace ir creciendo y creciendo y creciendo y ir enterándote un poco de todo lo que va la historia, ¿no? Pero bueno, me ha venido bien, gracias a Dios. Maduraste muy pronto, bueno, siempre tenías la idea de que volviesen, claro. Dicen que la esperanza es lo único que se pierde, lo último, ¿no? Entonces, me quedaba todavía algo. Pero bueno, la vida es así. Te hiciste mayor antes de tiempo, probablemente. Sí. Sí.